Él está en estatus de vacaciones formales todavía, no hay ninguna ruptura a la normatividad, todo lo demás se está atendiendo, siguen las mismas instrucciones, están fluyendo los acuerdos que tenemos con los tres órdenes de gobierno. Apenas este miércoles el alcalde de Cajemes, Sergio Pablo Mariscal, insistía en que el secretario de Seguridad Pública, Francisco Cano Castro, se encontraba de vacaciones. Este jueves será la luz pública que el próximo sábado en Cabildo se someterá a votación su renuncia, incluso ya hay hasta una terna, la cual está conformada por dos elementos desde la Secretaría de Seguridad Pública y un capitán de fragata de Infantería de Marina. Se trata de Cándido Tarango Velásquez, y esto ya crea controversia. Lo que a mí me gustaría es primero tener la información más a detalle de la decisión, ni la propuesta que está haciendo, en este caso este perfil que nos envían, que se me hace un buen perfil, sin embargo, pues necesito más información y más detalles. Y es que el capitán cuenta con un largo currículum desde 1985 en materia de seguridad, donde destacan desde 2014 a la fecha como jefe de grupo de comandos del Batallón 24 de Infantería de Marina, comandante de la Policía Naval de Veracruz, jefe de seguridad de la heroica Escuela Naval Militar. Mientras que en los otros dos perfiles se trata de Rosendo Moreno, actual titular de Tránsito Municipal, y el elemento José Héctor Montoya, quien desde 2005 pertenece a la corporación. Cabe señalar que este fin de semana se cumple un mes de la ausencia de Cano Castro, quien primero se dijo se encontraba de permiso para atender un asunto familiar de salud y posteriormente de vacaciones. Dulce Fajardo, Meganoticias.